En este vídeo vamos a hacer un mini experimento súper chulo que demuestra el por qué tienes que armar tu motor, tu caja de cambios con un preloop, en este caso Ajulup de Ajuza. Haremos un experimento muy sencillo donde veremos cómo afecta la gravedad a todos estos líquidos y explicaremos el por qué debes armarlo con Ajulup de Ajuza. Dentro vídeo. Bueno, te explico. Aquí tenemos cinco recipientes y lo que vamos a hacer con estos cinco recipientes, que no hay trampa ni cartón, cada uno está pegado a una tabla, está a la misma distancia del borde todos, a la misma distancia de aquí a aquí, todos están perfectamente planos y están pegados en esta tabla y lo que vamos a hacer es que en cada uno de estos recipientes vamos a poner la misma cantidad de distintos tipos de lubricante y también podremos, por supuesto, nuestro Ajulup y veremos qué pasa cuando levantamos la tabla y veremos cuánto tarda en caer cada uno de ellos. Entonces tenemos aceite de motor 530 de la especificación 504-507, que es la de Volbak. Tenemos aquí aceite 1040 de la serie 80s. Tenemos nuestro protagonista de este vídeo, el Ajulup. Tenemos aceite ATF y tenemos aceite de dirección. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner todo esto en una superficie plana y vamos a poner la misma cantidad de líquido en cada uno de los recipientes. Empezamos con el aceite de motor 504-507 y vamos a poner 4 mililitros, 4 mililitros, para que no haya dudas de contaminación, limpiamos aquí la inyectadora y vamos a identificarlo aquí, 5W 30. El siguiente que vamos a poner es poner, pues para darle un poco de color a esto, va a ser nuestro aceite de dirección, los mismos 4 mililitros. Bien, 4 mililitros. Espero que se vea, 4 mililitros. Y vamos a poner aquí LHM. Bien, ahora vamos a poner nuestro Ajulup. Limpiamos aquí. Trae un dosificador que lo vamos a dejar aparte y vamos a cargar nuestra inyectadora con 4 mililitros. 4 mililitros. Vamos a ponerlo aquí despacito. Ponemos aquí AJLB para abreviarlo. Vamos ahora con el aceite de motor. Creo que va a tener que ser de dos veces esto. Esto es un 10-40. 4 mililitros. Y ponemos 10W 40. Y por último vamos a poner un ATF. Otros 4 mililitros. 4 mililitros. De ATF. Bien, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a levantar nuestra tabla, no completamente recta, como a unos 60 grados a ojo, y vamos a ver la diferencia de comportamiento de cada uno de estos líquidos, que son los más comunes o los que yo he visto que la gente inventa para armar los motores, para ensamblarlos. Y vamos a ver cómo se comporta cada uno de ellos. Y de esta manera explicaremos por qué es tan importante utilizar un preloop a la hora de armar los motores. Y si es AJLB, marca española AJUSA, mejor todavía. Bueno, he cogido una regla y le he hecho unas rayitas así para poder ver el recorrido de esto hacia abajo. Voy a posicionar la cámara aquí de frente y lo inclinamos. Vamos allá. Bueno, momento de la verdad. Ponemos esto aquí, apoyamos en las dos patas para que sea uniforme y vamos allá. Lo vamos a ver también en cámara lenta, pero fíjense. ¡Gracias! 5.30. Bueno, por orden de menos a más, el que menos producto tenemos es el de dirección, el LHM. El siguiente que menos tenemos es el de dirección, el ATF, que no lo identifiqué. Luego el 5.30, luego el 10.40 y luego el AJULUB. Me ha sorprendido la capacidad del 10.40. Así muevo la mesa, fuera mosca. A ver, vamos a ponerlo a 90 grados y lo volvemos a su sitio. 90 grados y a su sitio. Indudablemente que, bueno, creo que para muestro un botón, vamos a acercarnos un poquito a esto. No sé si pudiera verlo así, para poder ver, está muy complicado, pero si pudiéramos ver el grosor de cada uno de ellos, veríamos de que sin duda alguna, pues aquí hay bastante producto. Aquí es el segundo. El tercero sería el 5.30. ATF. Y esto prácticamente no hay nada. Incluso en mi dedo, lo podemos ver también. Bien, pues eso es el AJULUB. Por eso es tan importante utilizar este tipo de producto para el montaje, por ejemplo, de los árboles de leva y cigüeñales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!